Para comenzar a utilizar Souter Encoder iremos a la página que vemos en pantalla y descargaremos el programa teniendo en cuenta el sistema operativo y versión que utilizamos. Una vez hecho esto, abrimos el archivo ejecutable y nos pedirá que seleccionemos el idioma que queremos utilizar y seguimos los pasos para completar la instalación. Para realizar el encodeo de vídeo en H.264 primero seleccionaremos el archivo que deseemos comprimir en nuestro ordenador y lo arrastraremos a la pantalla principal o bien lo podemos hacer a través del botón explorar. Luego iremos a elegir función y se nos desplegará un menú donde seleccionaremos la opción H.265. A continuación iremos a la sección de ajustes y haremos los ajustes de tasa de transferencia de bits como se ve en pantalla. Finalmente haremos clic en el botón de iniciar función y comenzará a encodar pudiendo ver el estado del progreso en la barra de abajo. En caso que deseemos agregar un logo o una marca de agua en nuestro vídeo podremos hacerlo a través del área de ajustes, superposición y luego agregar imagen o vídeo como marca de agua. Allí se nos abrirá el explorador de archivos de nuestra PC. donde seleccionaremos la imagen que deseemos ocupar y se nos mostrará la vista previa junto al vídeo. Allí podremos hacerles ajustes como cambiar el tamaño, posición u opacidad. Para finalizar le damos clic en aplicar y luego a iniciar función para que los cambios se hagan efectivos. Esperamos que este tutorial te haya sido de ayuda.